El Jardín Botánico de Nueva York inauguró la exposición que lleva por título Frida Kahlo Arte, Jardín, Vida, que examina tanto la sofisticada concepción que el artista desarrolló sobre el reino vegetal, como la influencia que las plantas ejercieron en su obra. La muestra es inaugurada en el contexto de un renovado interés en Estados Unidos por la obra y vida de la artista mexicana, una mirada profunda y detallada de la visión de Kahlo, que a su vez es un reflejo de la sofisticada cultura mexicana. La muestra cuenta con 10 pinturas y 4 dibujos de Kahlo, una obra de papel de Humberto Espíndola basada en la obra Las Dos Fridas, además de que recrea detalles importantes de su estudio y del jardín de su casa azul en el barrio de Coyoacán. La muestra del Jardín Botánico de Nueva York estará abierta hasta el 1 de noviembre de 2015 y resaltará aspectos de la vida de Kahlo, que establecen principalmente su amorosa relación con el mundo. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal Notimex.